Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a explicarles cómo limpiar el filtro de aire y por qué es importante limpiarlo. Primero voy a indicarles que el filtro de aire debe contener todas las impurezas que pueden ingresar al motor y pudieran producir un desgaste o un funcionamiento indebido del motor. Y también si el filtro de aire se encuentra muy sucio o obstruido por aceite o por cualquier otro material, va a hacer que el motor pierda potencia. Entonces lo que debemos hacer es reemplazarlo, pero también es muy práctico y muy útil hacerle una limpieza. Ya van a ver cómo queda el filtro una vez que se haya hecho la limpieza. Muchas personas a veces lo sacuden, pero no es suficiente. Queda mucho polvo incrustado dentro de la fibra y para eso es necesario sacar el filtro. Les voy a mostrar cómo está de sucio y en la siguiente parte del video voy a mostrarles cómo lo vamos a limpiar. Filtro extraído del motor y lo vamos a lavar con agua caliente. Y un desengrasante para que pueda retirar todo el resto de aceite. Se nota claramente cómo sale el vapor porque el agua está caliente. Vamos a mezclarla con un poco de agua fría para evitar que nos quememos. Todavía está bien caliente. Claro, muchos te van a decir por qué utiliza agua. Pues simplemente ya se encuentra una temperatura tolerable. Simplemente el agua es muy útil para estos menesteres. Y como se darán cuenta, simplemente se empieza a sumergir el filtro sucio. Muchas ocasiones puede estar con grasa o aceite del motor. Más bien dicho, aceite del motor. Entonces el agua caliente es muy buena para poder retirar los restos de aceite. Que impedirían que el filtro pase una cantidad óptima de aire. Cuando la cantidad de aire que pasa el motor es muy pequeña. El motor puede ser que encienda. De hecho así lo va a hacer. Pero va a tener el inconveniente de que va a perder potencia. La computadora del vehículo entrega una cantidad proporcional de gasolina conforme a la cantidad de aire que ingresa. Pero si el filtro de aire está muy obstruido. Simplemente va a pasar una cantidad menor de aire y por tanto va a pasar menor combustible. Como ustedes se dan cuenta, el agua está muy sucia ya y el filtro está quedando más limpio cada vez. Ya se está pareciendo un poco a la parte frontal, a la parte limpia del filtro. Y simplemente este es el procedimiento que yo aconsejo. Si no tienen el desengrasante, pueden utilizar un poco de detergente previamente bien diluido en agua caliente. Y de esta manera lo hacen fácilmente. Es muy bueno hacer realmente esta limpieza, no solamente retirar el polvo. Y otra cosa es importante, tenerlo en esta posición para que no salga o no se contamine la parte más limpia con el resto. El resto de suciedad que se contiene en el agua. Una vez que hayan hecho esta operación durante uno o dos minutos. Ya pueden proceder a lavar el filtro con agua fría. Y una vez que esté completamente lavado, tomen el tiempo necesario para lavarlo. No le dejen nada de detergente o de jabón que ustedes utilicen para lavarlo. Lo pueden dejar secar una media hora, lo pueden sacudir y ya está listo para montar en el vehículo. Claro, pero también se preguntarán, ¿funciona el motor con el filtro mojado? Sí, realmente no es problema. Ustedes recuerdan que por ejemplo cuando tenemos épocas lluviosas, el aire que ingresa al motor está conformado de una gran cantidad de agua. Y esta agua moja el filtro realmente completamente. Entonces tampoco vamos a exagerar. Sí, simplemente lo lavamos bien, lo sacudimos y lo podemos arrancar en un lugar en que no haya vuelvo para que los arranques iniciales permitan que el filtro se seque. Y de esta manera van a poder tener el filtro limpio y el motor en perfectas condiciones de funcionamiento. Bien amigos, espero que este video les sea de utilidad. Ya saben cómo limpiar el filtro de aire de sus automóviles. Si el video les gustó, dejen su like. Gracias, nos vemos, hasta la próxima.